Papá, tengo una duda ¿Cuál? ¿Cómo conociste a esa mamá? Eso no tiene nada que ver con la tarea Solo por esta vez, por favor Me abrazó por accidente Creyó que era un farsante ¿Y qué le dijiste? Nada ¿Ahora qué hago con tantas cosas? Gracias e ideas en 5 minutos Era muy... enérgica Podría convertir cualquier basura en una obra de arte También preparaba cualquier tipo de comida De diferentes formas tan rápido que era espeluznante ¡Shadow, bienvenido! Mira todo lo que he preparado En celebración vamos a comer todo esto Mira, esto te hice gelatina Con la sangre de tus enemigos Es broma, es broma No te la creas, Shadow Es... solo colorante Le agradaba el box y las cartas De esas que son capaces de predecir el futuro Jamás entendí como lo hacía Pero siempre aceptaba También se podría decir que era una persona muy... cálida No importa en dónde fuera o cómo Ni qué tan terrible era la situación Siempre intentaba ver el ar positivo todo Lo cual, siendo sincero Jamás pude entender Están deliciosas También amaba el helado Tanto que una vez se comió más de medio balón Y tuve que llevar al hospital por una intoxicación y... Aunque también tenía muchos defectos Como sea Voy a preparar la cena Una pregunta más No Por favor Está bien, pero deja de hacer eso ¿Qué era lo que más te gustaba de mamá? Su fe y su forma de ver el mundo De hecho, gracias a esa cualidad Evitó que comitiera una estupidez ¿Qué clase de locura? Las típicas locuras de adolescentes No tienen mucha importancia ¿Cómo intentar destruir el mundo? ¿Quién te lo dijo? Tía Rouge ¿Rouge? ¿Es mi imaginación o me pareció escuchar tu nombre? No me he imaginado Eres rara, mamá No me he imaginado